La revelación que ha hecho Adamari López habla sobre Tony Costa y Evelyn Beltrán. En un video colgado en su cuenta de Instagram, la puertorriqueña trató un tema que ha sido considerado otra indirecta para su expareja. Adamari López parece estar más feliz que nunca como conductora de Telemundo y pasando tiempo de calidad con su hija Alaya. Pese a ello, muchas personas piensan que existen ciertas indiferencias entre ambos debido a su nuevo noviazgo y el último video que publicó solo ha avivado la llama de estos comentarios. Frecuentemente Adamari López cuelga videos de humor en su cuenta de Instagram. Consisten en divertidos audios que ella interpreta, utilizando su talento como actriz. Sin embargo, algunos internautas pueden tomarse esto muy en serio y piensan que hay un mensaje oculto detrás. En esta ocasión, ella se encontraba sentada en su casa hablando sobre indirectas y traiciones. Esto va para todo aquel que me sigue. Señores, lo que yo comparto en mis redes es para reír. No extraño a nadie, ni estoy mal por nadie. No le tiro indirectas a nadie. Nunca me han traicionado. Bueno, las traiciones sí, pero lo otro no, dijo mimitizando con el audio de fondo. Hasta la fecha, la publicación de Instagram cuenta con más de 110 mil me gusta y centares de comentarios. Mientras que muchos se lo tomaron como solo humor, otros empezaron a preguntarse si se refería a su relación con Tony Costa, la cual terminó en el 2021. Unos meses después, el bailarín inició su noviazgo con Evelyn Beltrán. A la que le quede el saco que se lo ponga, entre broma y broma, la verdad se asoma. Claro que hasta mal por Tony fueron algunas de las reacciones. Por otro lado, otros usuarios se refirieron a que quizá no ha superado el hecho de que le hayan traicionado. No. 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 Gracias.